Señor, señora, no sea indiferente, se matan las mujeres en la cara de la gente. Llegó el carnaval, ya no más violencia, junto a la familia a tomar conciencia, junto a la familia a tomar conciencia. Ay, ay, a tomar conciencia, ay, ay, a tomar conciencia. Ya no al maltrato, por favor, de luego, ya no al maltrato, por favor, de luego, porque han llegado mujeres de fuego, porque han llegado mujeres de fuego. Ay, ay, mujeres de fuego, ay, ay, mujeres de fuego. Más talla de muertes no queremos más, más talla de muertes no queremos más. Al feminicidio, ya nunca jamás. Al feminicidio, ya nunca jamás. Ay, ay, ya nunca jamás. Ay, ay, ya nunca jamás. Ay, 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 esa alegría. Señoras, señores, no sea indiferente, señoras, señores, no sea indiferente, se matan mujeres delante de la gente. Se matan mujeres delante de la gente. Ay, ay, delante de la gente. Ay, ay, delante de la gente. Me viendo mujeres como futbolista, me viendo mujeres como futbolista. Bateo pelotas, a todo machista. Bateo pelotas, a todo machista. Ay, ay, a todo machista. Ay, ay, a todo machista. Mujeres de fuego, vos tenlas sin vos. Mujeres de fuego, vos tenlas sin vos. Nunca más solitas estamos con vos. Nunca más solitas estamos con vos. Ay, ay, estamos con vos. Ay, ay, estamos con vos. Mujeres de fuego, vos tenlas sin vos. Te quito la vida, te echo al cajón. Te quito la vida, te echo al cajón. Le ha faltado huevos, pobre maricón. Le ha faltado huevos, pobre maricón. Ay, ay, pobre maricón. Ay, ay, pobre maricón. Estos agresores se están alegrando. Estos agresores se están alegrando. Hasta de la cárcel se están escapando. Hasta de la cárcel se están escapando. Ay, ay, se están escapando. Ay, ay, se están escapando. Mujeres valientes, mujeres de fuego. Mujeres valientes, mujeres de fuego. A los huarmi chaypas, rompemos el huevo. A los huarmi chaypas, rompemos el huevo. Ay, ay, rompemos el huevo. Ay, ay, rompemos el huevo. Mujeres valientes, mujeres de fuego. No quiero violencia ni en carnaval. Ya no más abusos ni acoso sexual. Ya no más abusos ni acoso sexual. Ay, ay, ni acoso sexual. Ay, ay, ni acoso sexual. Mujeres y niñas ya pueden hablar. Mujeres y niñas ya pueden hablar. A estos desgraciados hay que castigar. A estos desgraciados hay que castigar. Ay, ay, cuay, hay que castigar. Ay, cuay, hay que castigar. Con los violadores justiciaremos. Con los violadores justiciaremos. Esa es su pistola, bien, la cortaremos. Esa es su pistola, bien, la cortaremos. Ay, cuay, bien, la cortaremos. Ay, cuay, bien, la cortaremos. ¿Qué estás pensando, ah? ¿Qué crees que no te la vamos a contar? ¡Date bien, date bien! Yo te amaba mucho con el corazón. Yo te amaba mucho con el corazón. Tú me maltratabas, siempre sin razón. Tú me maltratabas, siempre sin razón. Ay, cuay, siempre sin razón. Ay, cuay, siempre sin razón. Mujeres de fuego, tu peor pesadilla. Mujeres de fuego, tu peor pesadilla. Ya no hagas más daño, te haremos papilla. Ya no hagas más daño, te haremos papilla. Ay, cuay, te haremos papilla. Ay, cuay, te haremos papilla. Porque yo maltrato, me pongo a pensar. Porque yo maltrato, me pongo a pensar. Si estas mujeres me han de castigar. Si estas mujeres me han de castigar. Ay, cuay, te vamos a dar. Ay, cuay, te vamos a dar. Cuidate, cuay, cuay. Cuidate, cuay, te baby. ¡Gracias!